¿Otra vez? ¿Pero qué onda con Aponya? Pero, a ver, bienveni... ¡Oh, mira, cambió! Ay, no llegué, decía, bienvenido a viajeros, de lo más... Profundo, largo, decía, de este viaje. A ver, pero otra vez, entonces, el pendiente, decía, no era... Entonces, al parecer, el pendiente, decía, no era lo que hacía como de intermediario, para que pudiéramos entrar en el profundo final. O sea que, Aponya, cuando se le canta, nos puede dejar inconsciente. Y mandándolos acá, sería estar muy roto, ¿no? Está bien, es fuerte y todo eso, pero tanto así. Oh, por ahí hay algo que no... Hay algo que no estoy entendiendo, tal vez. ¿Tienes que me trajeron aquí, no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, dice que la única manera de comunicarse por el momento es de esta forma. Entonces, por X motivo, tal vez, porque no sea conveniente para mí, y por X motivo, que no esté tanto en comunicación con Aponya. ¿Tal vez? A ver, primero que nada, es definitivo. De alguna manera, Aponya está controlando, no sé si exactamente, la mente de Mei como para obligarla a responder. Básicamente, estaban hablando de cosas, creo que, innecesarias, no estoy muy seguro. Pero le estaba preguntando, ¿cuál es su animal favorito? Y Aponya dice que le gustan como las mariposas, lo que habíamos visto en el tráiler. Que son criaturas que hasta el mismo final pueden volar. El tema es que Mei respondió y ella no quería. Por eso les comento esto. O sea, de alguna manera, Aponya obliga a Mei a contestar. Tal vez sea eso lo que estoy diciendo, que de alguna manera puede controlar su mente, y de ahí, bueno, puede obligarla a responder. Y lo segundo es que está diciendo, lo de recién, Bueno, hablábamos por demasiado tiempo, se acabó, se acabó el tiempo. De alguna manera, ¿cómo podría describirlo? No, no sé. Se me vino a la cabeza lo siguiente, no sé si tiene lógica o ese tío, pero Aponya, al cortar la conversación ahora, está diciendo que, bueno, es una lástima, ya no tenemos tiempo. Al decir eso, se me ocurrió que, por algún motivo, Mei no puede resistir tanto tiempo esto. O no puede resistir el estar parada frente a Aponya por X motivos, ¿será posible? Porque dice que, bueno, hablamos por mucho y ya no tenemos tiempo. O sea, la verdad no estoy muy seguro, me lo van a tener que confirmar ustedes, chicos. Disculpen si digo tonterías. Pero lo que es seguro es que, de alguna manera, Aponya creo que está controlando a Mei para obligarla a responder. Mei dono. Mei dono. Voy. Oh. Meid, meid, meid. ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? También se lo sabemos que lo que había en paz. No lo sé. Meid, meid, meid que está perdiendo la mente. ¿También está perdiendo la mente? ¿La mente? Sakura. Pero... ¿cualmente me ha perdido la vida? Apenas una hora... ¿Una hora? ¿Por qué? Estaba ahí un tiempo... Oh... Entonces el paso del tiempo dentro del profundo final... O sea, la casa de Aponya... Es diferente. Meji está diciendo que... Perdón, digo, Sakura nos está diciendo que estuvimos inconscientes alrededor de un minuto. Y Meji no se lo puede creer porque está diciendo... ¿Por qué se siente como si hubiera estado tanto tiempo ahí? O sea, el curso del tiempo es diferente ahí. Bueno, ya hay un misterio que rodea a Aponya. Pero yo quiero saberlo también. ¿Qué animal le gusta a Sakura? Yo también quiero saberlo. Bueno, ahora hay un misterio... Uy, me estoy quedando sin flores. Bueno, ahora ya hay un misterio que está rodeando a Aponya. Así que la cosa se pone interesante. Además, lo mejor de todo que me dijeron que en el capítulo número 3... Ya no hay tantos diálogos tipo... Así, entre comillas, innecesarios... Como en el primer y segundo capítulo. Acá fueron directamente al punto. Además, miren, en punto 18... Digo, perdón, estamos en el capítulo 18 y son 65 niveles. O sea, esto va a ser rápido. Y estamos ya como que avanzando bastante bien. Entonces, ¿qué es lo más profundo del final? Eso también es la habilidad de Aponya como mantis. A ver, por favor, Alicia, te lo pido. Por favor, dame la respuesta. No me salgas con tonterías. Está diciendo que es exactamente lo más profundo del final. O sea, el Deep M. ¿Esto tiene relación con la habilidad de Aponya como mantis? Oh, shit, alto diálogo. Oh, a ver... Ok, eso lo sabemos. Bueno, acá se complicó. Quería una respuesta, pero no algo tan complicado. Está diciendo que algunos de los Flame Chasers tienen recuerdos tan poderosos... Y que pueden como que esos recuerdos se mantienen adentro de la misma persona. Y no es necesario que hagan el proceso de sincronización. Si no entendí mal. Acá sí me perdí, sepan, disculpen. Me la van a tener que ayudar ustedes. ¿Qué es el libro de Aponya que se ha creado en la misma persona? ¿Esto es el libro de Aponya que se ha creado en la misma persona que se ha creado Ryoiki? Claro, 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 claro. Bueno, parece que en parte estuve un poquito de razón. En lo más profundo del final... Perdón, el profundo final es un ejemplo de eso. Es un lugar o un dominio creado por Aponya en base a sus recuerdos. Claro, se puede decir que como es que es terreno... O es lo mismo, terreno o dominio de Aponya. Básicamente, como que puede hacer lo que quiera ir. Es decir, esa zona es todo lo que ha creado en Aponya. Es una forma de que se ha creado en la historia. Es una forma de que se ha creado en la historia de Aponya. Es una forma de que se ha creado en la historia. Ah, incluso está diciendo que el profundo final puede ser como que... ...la materialización del mundo interior de Aponya. O sea, lo que está dentro de ella. Lo que ella siente, creo, o ve. O parte de sus recuerdos, creo que lo está diciendo. Algo así. Este base echa sus recuerdos. Algo así, creo. A ver, ¿con qué me va a salir? Oh, me va a salir. Primero que nada, no le creo nada a Alicia. Porque dijo que pudo ir tranquilamente al profundo final a sacar a Calpas de ahí. Ahora está diciendo que es cierto. Ella conoce el camino para llegar hacia ahí. Pero es algo muy difícil incluso para ella. Pero si lo hizo por Calpas, ¿por qué no lo va a hacer ahora por May? Tal vez... ¿Para mi ayuda? Oh, mierda, 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 mierda. Dice que incluso... Al ser muy difícil llegar ahí, va a necesitar su ayuda con algo. May se detuvo repentinamente. Ay, ay, ay. No me digas que era esto. No me digas que era esto. Ay, Dios. Bueno, básicamente lo que está haciendo es chantajearle. A cambio de llevarle al profundo final donde está Ponya, quiere tocar los cuernos de May. Nuevamente. No me digas que va a hacerlo. ¿Lo hizo? ¿Lo hizo en serio? Ay, ay, Dios. Sí, más tengo el volumen altísimo. ¿Lo dijo? ¿La dijo hacerlo? Está haciendo lo posible para aguantar. Ay, Dios. Ay, Dios. O sea, era por esto que me dijeron que tenga en cuenta el tema de los cuernos. ¿En serio? ¿Dijo que lo tocara? Dios mío, qué envidia Hizo lo posible para aguantarse, Dios mío Escucharla con bono en alto fue lo mejor Espero que nadie haya visto eso ¿Pero qué haces acá? ¡Por Dios! ¡Raven! ¡Lo vio! Es el punto suspensivo de que lo vio No, 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 lo vio, lo vio ¡Ay, Dios! ¡Cagaste, Bey! ¡Ay, Dios, 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 Dios! Ah, pero ya... No, no ¿Saben qué? Primero, para estar seguros, voy a farmear un poco Pero por el momento lo dejo acá Al parecer ya, Elysia nos va a dar la oportunidad Dice que cuando estemos listos ya podemos ir al profundo final Pero yo voy a farmear un poco las... A ver, perdonen, este... Las flores para avanzar más rápido la próxima vez Chicos, lo dejo acá Yo creo que no tengo nada que decir Simplemente me tomó por sorpresa el hecho de que May dejara que tocaran sus cuernos Que envía Simplemente eso No tengo nada que decir Afortunadamente en este tercer capítulo Y último capítulo, lamentablemente El tema de los diálogos de más ya no existen Lo sacaron Me habían dicho sobre eso y creo que es algo bueno, ¿saben? Los niveles son cortos Eso sí, por lo que se ve, se ve claramente Me equivoqué Así que posiblemente esto no sea muy largo, ¿saben? Pero vamos a disfrutar todos y cada uno de los capítulos que nos quedan Chicos, gracias por ver este video Y espero que lo hayan disfrutado Nos vemos en el próximo video Y parece que ya se pone la cosa bastante interesante Adiós